Solamente una vez Una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza La esperanza que alumbre el camino de mi soledad Una vez nada más se entrega el alma Con la dulce patrón, renunciación Y cuando el señor ha realizado el prodigio de avance Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón Solamente una vez A ver la vida Solamente una vez Y nada más Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón Solamente una vez Solamente una vez